Hasta levantando la sesión del plenario con poco tiempo de haberse iniciado, decidieron los legisladores este jueves para proseguir con las negociaciones para introducir modificaciones al proyecto de reforma a la Ley de Banca de Desarrollo. De estas conversaciones, se confía salga un acuerdo, dado que las sesiones extraordinarias matutinas han sido prácticamente un fracaso. Tenemos una semana, arrancamos exactamente hace ocho días con el tema de Banca para el Desarrollo y en ocho días solamente hemos podido ver una moción. Por lo tanto, el esfuerzo que se puede hacer en la negociación, pues pareciera que es una ruta mucho más adecuada. Los libertarios de la acción legislativa que más mociones planteó a la iniciativa, más de 50, tienen claro cuáles son las modificaciones que buscan en este diálogo. En el caso del impuesto a los bancos, tanto privados como extranjeros, o sea, privados y públicos, y estamos trabajando también, o sea, llegamos a un consenso ahí para, en el caso de la Secretaría Técnica, que se iba a llevar un 1.5, estamos logrando bajar a un punto, a medio punto, que quede a un 1%. Y bancadas que respaldan la urgencia de aprobar el proyecto, confían en que se llegue a un buen puerto. Ya pusimos, como dicen, las cartas sobre la mesa y cuáles son las dudas que tienen algunos legisladores que están opuestos al proyecto, digamos, o que ahorita no están de acuerdo en el texto final. Y creemos que si avanzamos en lo del peaje, podemos salir con la mayoría de los problemas que tienen. Diputados que adversan el proyecto en los términos que fue dictaminado, reiteran sobre los aspectos que deben modificarse. Espero que salga realmente como debe salir, es decir, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? Que estos recursos del sistema de Banca de Desarrollo, que en estos momentos hay casi 300 mil millones para disponer de ellos, puedan llegar rápidamente al pequeño agricultor, a la mujer cabeza de familia, a discapacitados, a familias que se organizan, a emprendedores, y no como está el sistema ahora que no funciona. Por el momento, las sesiones extraordinarias matutinas continuarán la próxima semana. Gracias.